Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Espero que estéis bien. Yo estoy por aquí para haceros otro vídeo más que van a ser sobre las pestañas postizas, sobre cómo quitarlas, cómo limpiarlas para que nos duren más tiempo. Ya sabéis que hice un tutorial hace unas semanas sobre cómo me ponía yo las pestañas postizas y en ese vídeo también os dije que os haría un vídeo de cómo me las quitaba y cómo las desmaquillaba para que me durasen más tiempo y no tener que tirarlas tan pronto. Sé que han pasado varias semanas para hacer este vídeo, pero bueno, no soy una persona que se ponga muchas veces las pestañas postizas, no me las suelo poner tampoco muy a menudo, entonces hasta que he encontrado un momento para poder usarlas y también para encontrar un momento para que después de usarlas poder hacer este vídeo han pasado semanas. Entonces, bueno, mis disculpas, pero bueno, ya está aquí el vídeo y vamos a ello. Hay varias formas de retirarse las pestañas postizas. Yo lo hago para mí de la manera más simple y bueno, también se puede hacer de otras maneras. Bueno, una de las formas muy fáciles de hacer es con un disco desmaquillante y con desmaquillante para ojos bifásico, que este se lleva toda la suciedad y todo lo que haya, incluido el pegamento de la pestaña. Entonces lo único que haríamos sería poner aquí el desmaquillante. Con el ojo cerrado pondríamos el disco desmaquillante sobre el ojo, haciendo un poquito de presión para que se impregnase bien por toda la pestaña postiza y por el pegamento que hay, para que se fuera reblandeciendo. Una vez pasados 30 segundos más o menos, estiraremos hacia abajo y saldría todo fácilmente. Otra forma igual sería con un bastoncillo para el destrozo de los oídos y pondríamos desmaquillante en él y iríamos pasando por toda la pestaña para que se fuera reblandeciendo el pegamento. Esta es otra forma de hacerlo. Yo no lo hago de ninguna de esas dos maneras porque me da la impresión de que pringo bastante la pestaña con todo lo que hay alrededor del ojo. Entonces lo que hago es tirar directamente de la pestaña postiza y sale muy fácil. Esto con cuidado porque si habéis pegado la pestaña postiza a vuestras propias pestañas os podéis arrancar las pestañas, ¿vale? O sea que con cuidadito. Por eso os digo que la pestaña postiza hay que pegarla sobre el párpado, no sobre las pestañas. Es decir, hay que ponerlas a ras de las pestañas pero pegándolo en la piel. Pues yo lo que hago simplemente es esto. Me sujeto aquí la piel, cojo el extremo de la pestaña postiza y tiro. Voy tirando poco a poco. ¿Veis cómo va saliendo? Incluso se va llevando el delineado que hay debajo. ¿Veis que ya sale toda la parte exterra? Ahí. Y ya está. Al hacerlo así de esta manera el pegamento sale con la pestaña postiza. No se nos queda en el ojo. Que por eso es que me gusta más hacerlo así también. Con la otra pestaña hago exactamente igual. Voy tirando poco a poco. ¿Veis? Es que sale súper súper fácil. No hay ningún problema. Siempre y cuando lo pegáis en la piel. Que lo pegáis a vuestras pestañas con cuidado. ¿Vale? Ya ha salido. Y lo mismo. Todo el pegamento está en la pestaña postiza. Lo siguiente que yo hago para limpiarlas es quitar todo este pegamento que hay tirando. ¿Veis aquí? Se va sacando todo el pegamento. Y así voy limpiando toda la base de la pestaña. Sujeto bien el pelito. ¿Vale? No lo cojo de un solo pelo porque si no se arrancaría. Cojo de varios a la vez para que haga fuerza. Y tiro de la raíz. ¿Vale? Y así voy sacando todo el pegamento. ¿Veis que está aquí? Toda la base de la pestaña ya está limpia de pegamento. Ahora voy a hacer lo mismo con la otra. Voy a hacer exactamente igual con esta. Voy tirando. Y va saliendo. Bueno, ahí lo tenéis. No queda pegamento en la raíz. Y ahora lo que voy a hacer es limpiar la pestaña. Para terminar de desmaquillarlas lo que voy a utilizar son dos algodoncitos. Voy a cogerme el desmaquillante bifásico. Lo quito bien, bien, bien para que se quede bien mezclado. Y lo que hago es impregnar bien el algodón por una cara. He hecho bastante desmaquillante. Y lo mismo en el otro algodón. Hago exactamente igual. He hecho bastante cantidad. Vale. Ahora lo que hago es coger una pestaña postiza y ponerlo sobre el líquido desmaquillante que he puesto en el algodoncito. Así. Cojo el otro algodón y lo planto encima haciendo un sándwich. Y aquí lo voy a dejar varios segundos. ¿Vale? Para que se reblandezca bien. Para que se vaya disolviendo toda la máscara de pestañas que haya quedado ahí. Voy presionando. Sin frotar. Lo que hago es presionar. No voy frotando los dos algodoncitos, sino que presiono. Ahora abro. Y veis toda la suciedad que sueltan las pestañas. Lo mismo en el otro lado. Continúo de la misma manera. Vuelvo a hacer lo mismo. Continúo presionando por todo. Abro. Vemos que sigue saliendo más suciedad. Vale. Voy a coger un bastoncillo y voy a hacer lo mismo. Voy a ponerme un poco de desmaquillante aquí. Así que quede bien impregnado por todo. El algodoncito este. Entonces me cojo el disco desmaquillante y lo que voy a hacer es ir pasando el bastoncito así hacia abajo. A favor del pelo, digamos. Para ir quitando todos los restos que pudieran quedar que no se hayan ido ya con el paso anterior. Así hasta que salga toda la porquería. Vale. Le doy media vuelta. Y lo mismo con este lado. Ya para frienzar lo que voy a hacer es peinarla. Voy a cogerme este gupillón y voy a ir pasándolo por todos los pelitos para que quede ya bien peinada. Quitar las posibles pelusillas que hayan podido quedar del algodón. Así. Ya tendríamos la pestaña bien limpita para poderla poner en su envase y poder volver a utilizarla de nuevo. Bueno, ya veis las dos pestañas que están completamente limpias. Yo no sé cuántas veces habré utilizado ya estas pestañas pero la verdad es que me están durando un montón. Y bueno, mientras que no se le caigan los pelos ni se me deformen demasiado pues la seguiré utilizando. Si se puede guardar en el estuche original pues mejor. Hay que intentar que más o menos quede con la forma que viene aquí en el estuche. También hay que intentar que cuando lo vuelvas a poner en el estuche quede con la forma de semicírculo para que no pierda esa forma de... para luego ponerlo en el ojo. Así más o menos. Y ya simplemente cerramos la cajita colocamos el plastiquito este así para que ya no le entre polvo ni nada y ya las tenemos listas para utilizarlo para la siguiente vez. Bueno, esto es todo en cuanto a desmaquillar las pestañas. Si veis que se os empiezan a caer pelitos o que se os vuelve demasiado... blandengue por así decirlo ya sería hora de tirar la pestaña. También si veis que los pelos están como muy abiertos si no tienen una forma bonita la pestaña pues también habría que tirarla ya. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya resultado útil. Supongo que muchas de vosotras ya sabréis limpiar unas pestañas postizas pero bueno, esta es la manera en que lo hago yo. Y bueno, que nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Cualquier duda que tengáis me la dejáis aquí abajo, ¿vale? Pues nada, un besito. ¡Hasta luego!